Gracias. 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 tenemos primera vez de mucho tiempo votos obligatorios, no es verdad y vota casi 800.000 extranjeros, entonces la verdad es que yo he conversado con un montón de gente que he visto, escuchaba analistas nadie sabe, todo el mundo va a sacar conclusiones en la noche cuando se sepan los resultados pero presidenta, sobre el caso yo quiero decir por supuesto que no conocemos ahora, yo quiero decir que por supuesto la justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad ¿Usted le hubiese pedido la renuncia a alguno de su gabinete? ¿Cómo lo dice? O sea, yo obviamente cada vez que consideré que era necesario pedir una renuncia a algún miembro fuera ministro, subsecretario o director del servicio, lo hice lo que quiero decir sobre el manejo de la crisis lo que quiero decir es que lo que ha sucedido todo lo que ha sucedido en el año porque muestra distintos problemas que tenemos, pero a pesar de eso la inclusión ha funcionado, la justicia está funcionando, se están investigando las cosas y espero que haya justicia mire, yo no voy a pronunciarme sobre eso porque no me corresponde no estaba ni siquiera en Chile cuando pasó entonces, la verdad que no voy a apuñar sobre lo que vi está más que por la prensa pero lo que yo sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable desde cualquier cargo que yo he estado he luchado contra eso y lo voy a seguir haciendo y que tiene que haber justicia quien sea quien sea no es verdad el que haya hecho algo si se demuestra la culpabilidad muchas gracias muchas gracias